Acá estoy yo, preciosa. Ya están entrando, mis amores. Recuerden, entreven. Estamos volviendo. Sandra está tejiendo. Yo quiero que me enseñen a tejer. ¿Qué estás tejiendo, Sandra? No siente. Debe tener apagado el... A ver, hija, ¿seguimos? Seguimos. No saben el aroma que hay acá, los pancitos de queso. De queso. Acuérdense, son dos cuartas tazas de arrowroot. Esto da para millones de panqueques. Tres huevos, 400 mililitros de agua. Y le vamos a poner cuarta taza de harina de almendras. Si es de coco, la mitad. ¿Está? ¿Cuánta harina de almendras? Cuarta taza. Si es de coco, la mitad. Tres huevos. Bate que bate. Y 400 mililitros de agua. Se unió menos gente. Ah, no, hay 10. Perdón, mal yo. Me parecía que hay más chiquita. A mí me falta ponerle dos huevos todavía, porque yo tenía uno de la otra. Bueno, recuerden, dos cuartas tazas de arrowroot. Cuarta taza de harina de almendras. La mitad, si es de coco. Y 400 mililitros de agua. De agua. Qué bonito que quedó. Eso rinde muchísimo. Da para hacer panqueques dulces, salados. Se le puede poner nuestro dulce de leche, ¿quieto? Se le puede poner dulce de leche. Qué suerte, porque me robé un frasquito disimuladamente. Así vamos en pérdida. Qué dulcera que sos, Natalia. Ah, yo. Más dulce de leche nada más. No con todo. El dulce de leche y el brownie proteico son mi debilidad. No voy a decir. El proteico y el chocolate es una exquisitez. Además le pongo brownie, dulce de leche, y le pongo crema de leche batida. Todo. ¿Te haces un postre? Sí. Son los postres individuales que hacemos, los hace la señora. Pero yo me hago uno gigante. Tamaño baño. A esta mezcla lo único que le vamos a poner es el orégano que tenía la manteca ahí, y le vamos a poner un poquito de nuez moscada. Para mí el panqueque, si no es moscada, no es panqueque. Además es una de mis especias favoritas, la nuez moscada, va con todo. Es impresionante para toda la parte de la libido, el sistema inmunológico. Cuando estamos medias caiduchas, para el ánimo. El trabajo por las especias es maravilloso. Ustedes saben que yo uso mucho cúrcuma, mucho romero. Bueno, de todas. Miren cómo está nuestra esponja. Ay, mirála. Mirá cómo se hizo ya nuestra esponjita de levadura, ¿la ven? Ay, mi amor. Para poder trabajar la masa. Llevo un poquito más de agua. Y lo que le falta a esto es sal. No miren los frascos, porque los frascos yo los relleno. Recauchuto todos los frascos. Y ahora... Y ahora... ¡Ay, los panes! Ya están. A ver. Tráelos, tráelos. Los panes, los panes, los panes. Ay, mi amor, mirá cómo quedaron. Ay, qué lindos. Ay, no puedo probarlos. Cómo no estás acá. Me voy a comer uno. El lunes voy por ahí, así que me puedo guardar uno. Guardamos, mi amor. Miren qué fácil se despegan. Nada, no saben el aroma de este pan. Lindísimo, lindísimo. Lástima que no tengo la harina esa. Si no, ya hoy los hacía. ¿Cuántos minutos de horno? Preguntan. Fueron... Recojito. Sí, 15 minutos. Voy a poner el otro que tengo acá. Horno a 180 grados. Pará, Ronnie, que estamos calientes. Pará. Igual se quema los dedos. Un segundo. Miren la masa cómo cambió ya. ¿Se dan cuenta la masa? Acá quedó bien durita ahora. Está bárbara, sí, sí. A medida que vamos, que la vamos dejando, si la dejáramos a la ladera. Tienen un aroma espectacular. Es bien el olor al pan de queso brasileño. Y vieron todo lo que rindió. Acá las podés ver vos, mamita. Acá tenemos la compu. Porque María, si no las ves, se siente mal porque sí que habla sola. No, es que me gusta verlas, escucharlas, que me digan qué les parece, que me digan las dudas. Este pan es imperdible. Ya les voy diciendo. Ya les voy diciendo. Va esto de vuelta al horno. Y vieron que no se pega nada. Chicas, miran lo que hice por ustedes. Ay, no. ¿Le pusiste este dulce de leche? No, estos son de queso. No, pará. Ya sé, ya sé. Estoy haciendo una broma. Me ponía dulce de leche. La loca del dulce de leche. Me preguntan, ¿horno arriba y abajo? Ay, yo acá en casa no tengo a convección. Así que solo abajo. En la cocina calculo yo que con el horno de cocina va a ser más rápido. Le ponemos, sí. Pero no es necesario. Esto es horno normal acá. ¿Cómo están? Me agarrás un pan y te mato. No, no saben cómo quedaron. Pruebo. ¡Ah! Che, quedaron espectaculares. Está bien. Miren esto. ¿Qué hiciste? Miren esto. No. Es como un espol. Mi amor, estás apuntando a cualquier lado. Por favor, no le puedo. Me apunta al pan. No, estoy apuntando bien. Está desacatada. Desacatada. Dale, dale, dale. No saben lo que es. ¿Es bien la textura del pan? De queso. Y tiene el gusto a scone. Qué buena, qué buena. Ah, ¿viste María? Mirá, 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 mirá. Ah, no le dejo a Fernando. Mirá a Tomás. A ver. Eso con una rodajita de fiambre ni cesar. No precisa nada. No. Muy rico mal. ¿Nos vamos a cocinar los panqueques? Una leja de los pancitos de queso es mala. Vamos. ¿Llevan algún poquito de aceite o guí esa mezcla? No. No. De la que le pusimos. La cucharada de manteca, ¿te acordás? No, no le pusiste. Lo que pasa es que tú agarraste el huevo que te había sobrado de la otra y que tenía... No, no, no. ¿Vos de qué hablas, manita? Panqueque. 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 No, el panqueque no. Está. El panqueque que estoy poniendo, manteca guí en el sartencillo, solamente para hacer. Ahí está. Yo de ese lado. Ahí, así ven bien. Quiero que vean. Está muy bueno. ¿Eh? Fernando, solta el pan. Bueno, hay disturbios en el hogar por el pan acá. Por favor, llévense a Fernando. Ah, ya está. Está abajo del todo, si no me equivoco. Voy a estar ahí debajo del todo. Tiene manguito rojo. La rojita. ¿Qué es el color que tenés? ¿Qué es el color que tenés? Soy su madre. Me muero. Hacé mi panqueque, por favor. Yo a los panquiles también a veces le pongo un poquito de bloqueador de carbohidratos. Pero ahora como ya le hemos puesto al de queso y todo ya. Tampoco abuso en el bloqueador, por favor. Voy a subirle el fuego. Quiero que vean cómo se empieza a desprender ya. Porque ya veo que me vas a hacer hacerte con dulce de leche, me vas a hacer hacerte con carne. Quejate, quejate. Ya veo, ya. Ustedes se piensan que esto es así, pero mis fines de semana son a cocinarle a ellos. Además, vengo de hacer un montón de horas de crofit. Tengo un hambre. Miren cómo se va a despegar. Igual que el panquillo. Es increíble. La textura. A ver los pancitos. Miren los pancitos cómo van, miren. Esos son todos para mí. Qué rico para un desayuno, ¿eh? Sí. Miren el panqueque. Por favor, hagan estos panqueques. La textura de estos panqueques son la gloria. No, bueno, no notas la diferencia, si hacían los tradicionales, no notas la diferencia este panqueque con el panqueque tradicional. Y yo que los estoy sacando enseguida, no le estoy dando ni tiempo de empezar a la mezcla. Son una delicia. Yo una vez, mamá me hizo millones, y me los comí todos un día, y me empaché. De comer panqueque. Lo que pasa es que, la verdad, la primera vez que descubrimos la receta esta... Hicimos millones. Hicimos, no podemos parar. Me acuerdo que ese día era el día del panqueque, habíamos comido millones de panqueques. Hicimos salado. Hicimos confiambre. Pero no nos cayera normal por el bloqueador y todo eso, y que es riquísimo, pero comimos mucho. Igual valió la pena. Sí, hoy me voy a comer todos los panqueques. Ahora dejamos ofrecer acá una panqueque. Quiero sacarles otro para que vean, ¿vieron qué rápido que es? Mostraré ese. Quiero acá que está más frío. Miren la textura, chiquis. ¿Ven? Que es re... Miren. La parto, pero es una textura bien como el panqueque. Probalo, María. En el caso de agregarle bloqueador, ¿cuánto se agrega? Una cucharadita de bloqueador. Una cucharita de bloqueador. ¿Ah? Son mejores que los panqueques tradicionales. Sí, de verdad. Además, no te caen pesado como el panqueque tradicional, viste, que vos lo comes y decís, ¡ay! Me morí acá con el panqueque. Estos no. Está el pack panqueque también, chiquilinas, que lo pueden pedir. Después en su casa lo único que le agregan es tres huevos y 400 mililitros de agua. Eso también está bueno. Bueno, y ya viene con el bloqueador. Quiero uno. Quiero un pack panqueque. Tienen con un pan. Tienen el pan focaccia, tienen el pan, el pack panqueque, el pack brownie es increíble. Esos son packs que valen la pena. Está abajo. Voy a hacer una más y seguimos. Me entusiasmo con los panqueques, seguimos. Lo dejamos hacer haciendo torre de panqueques. Muy bien. Queda como panquequero. Queda como el panquequero. Para que voy a sacar. Saca esto para allá, mi amor. Y voy a sacar los panes que ya están. Déjame los ahí, por favor, para mañana. Para mañana. Bueno. Venga. Nos vamos para acá. Miren esto lo que es. Mirá cómo siguió creciendo la levadurita. Claro, por el calor deuda. Qué amorosa. Fernando me destrozó el panqueque. Fernando me destrozó el panqueque. Acá voy a hacer queja. Por favor. Mirá, mirá. Mirá, ahí lo arregló. Bueno, vamos con la masa. Yes. Claro que yes. Pregunten, chicas. Pregunten si tienen dudas. Miren lo que son estos panqueques. Qué suerte, María. Qué suerte. Qué suerte, María. Es una atrevida. Díganme. Perdón. ¿Alguna duda o algo? Yo vuelvo a preguntar porque no conozco los ingredientes. ¿Sí? Sí. Es una harina. Esa la venden solo ustedes. Yo porque estoy en salto, por eso te pregunto. ¿El arrowroot? Sí. Yo no he encontrado en el mercado. Yo la tuve que importar porque no encontré acá en el mercado. Cuando la empecé a trabajar con Cristina de la Serna, la tuve que importar. Está. Gracias. Busquen además las propiedades del arrowroot. Es increíble. Igual a salto te las mandamos por DAC. Hacemos muchos envíos. A salto, colonia. ¿Está? Ok, gracias. De nada, mi amor. Bueno, vamos por la premezcla. La famosa premezcla. La famosa premezcla. Que nos hace esta mazota. Esta mazota, que está genial, que ustedes la pueden comprar así. Ya está pronta. Miren lo que es. Que está genial. Decirle que las pueden congelar. Claro, pero las congelan en bollos. Congélenla en bollos porque si las congelan todas juntas, la tienen que usar. Porque hay gente que le da miedo comprar tanto que después qué hago con la masa. Pero la separan en bollitos. Y la congelás en bollitos. Y la sacás 10 minutos antes y la utilizás. La ponés al lado del fuego y vuelve a leudar. Es súper noble esta masa. Leuda como loca. Esta es la masa nuestra. Que es lo que vamos a hacer ahora. Y esta es la premezcla. Del almacén. Esta es. Esa masa. Pero envuelve. Me lo he hecho. Yo tengo mi bolloncito porque la uso mucho. Falta el pegotín ahí, María. Falta el pegotín. Te voy a poner el pegotín. Vamos a usar, entonces. Esto van a ser dos tazas de premezcla. Esto qué hacemos. Trae unas galletitas. ¿Esa galletita? Con esta masa es con lo que nosotros hacemos. Las galletas, los glicines, el budín de pan. Miren que yo lo tengo en la heladera. Porque yo, como no tiene conservantes ni aditivos. Yo lo guardo en la heladera. Nuestro budincito de pan. Que es con esta premezcla. Lo voy cortando y lo tuesto. ¿Cómo hacemos la premezcla? Es lo que... Ah. Bueno, la premezcla la tienen que comprar, que ya viene hecha. O la premezcla lleva linaza, harina de coco, afrechillo y pisilio. Yo después les voy a escribir las cantidades exactas de la premezcla. Pero lo ideal es que compren la premezcla, chiquirinas, y ya está. En vez de comprar un kilo de todas las harinas, compran un kilo de premezcla y listo. ¿Está? Y si no, yo les paso después las cantidades. Anita ya las tiene, las cantidades exactas de la premezcla. Para dos tazas de harina, son más o menos 25 gramos de levadura, que es lo que tenemos acá. Lo que hicimos hoy tempranito, que lo dejamos ahí al lado del fuego. Lo que hicimos la esponja. Por eso tiene tanto gustito a pan. ¿Ah? Lo ponemos ahí. Le vamos a agregar aceite de oliva. ¿Cuánto? Dos cucharadas soperas. Dos cucharadas soperas de aceite de oliva. Esta receta es para dos tazas de premezcla. De premezcla. Te voy a poner en esta oportunidad que tengo esta sal que está muy rica, porque hoy quiero hacer unas pizzas de noche, porque vamos a comer con unos amigos a jugar Catán. Entonces voy a hacerla con esta sal saborizada. Y empezamos, miren qué sencillo, y empezamos a incorporar. Muy, muy sencilla. Ah, a esta masa también que le vamos a agregar, que acá es donde lo agregamos, el bloqueador. Que le agregamos dos cucharitas de bloqueador. Miren cómo se va armando. Y ven que le falta un poco de harina, le ponen harina. Y si ven que le falta agua, le ponen agua. Todo Arwin está haciendo así, mamá. ¿En serio? ¿Está jugando con los panqueques? Ahí lo tenemos. Está de cuelga con los panqueques. De cocinero, de cocinero. No, no, no. No es fácil, mi vida. ¿Quién lo invitó? ¿Eso qué es? Esto va a empezar, igual a absorber un montón. No se apuren a trabajarla la masa. Ella va a ir absorbiendo toda la harina. Va a ir mojándose. Voy a poner una gotita más. Ya podemos meter mano. El vecino de al lado con todo el olorcito que hay acá. Nos debe odiar. Nos va a venir a buscar para que le demos algo. Miren qué linda. Qué espectacular. Qué sencilla de manejar la masa. Si yo quiero hacer pancito con gusto, por ejemplo, ¿le puedo poner algo a eso? Claro, como yo que le puse esta sal, le pude poner la que tenga can. Miren qué linda cómo se maneja. Lo importante, ahí se empieza a ver el pisilium, cómo se empieza a hidratar. Yo la voy a poner así. El afrechillo, que también empieza a darle consistencia. A mí me gusta mucho esta masa porque no tiene huevo y el sabor a pan es increíble. Es muy parecido al sabor de la masa, de una masa integral. Muy rico, muy rico, muy rico. Miren cómo se empieza a armar. El yeito de esta masa es el amasado y el leucado. Esta masa, ahora lo que vamos a hacer, lo que tendríamos que hacer... Bájale un poquito el fuego. ¿Panque malo también? ¿Están bien? Preocupada. Preocupada por mi panqueque. Miren qué lindo cómo se va armando el bollo. Esto crece el doble, ¿no? Lo que tendríamos que hacer ahora es dejarlo... Esta masa sirve para... Pisas. Sirve para empanadas. Sirve para galletas. Sirve para glicines. Sirve para panes. ¿De qué me estoy olvidando? Para tartas. Para empanadas. Para empanadas, ya dije. Para hacer tostaditas. Para hacer tostaditas. Para hacer wraps. Los wraps son espectaculares. Ahora les voy a hacer un wrap para que vean la textura. Esto lo que pasa es que hay que dejarla leudar por lo menos una hora. Dejenla leudar un ratito. Dejenla leudar cerca del calor una hora por lo menos. Una hora mínimo. Sí. Me voy a poner las manos. Dejá la leudar y vamos usando esta mientras, ¿te parece? Porque esta ya está leudadita. Quiero que sepan que la receta de esta masa me llevó más de un año llegar a poder hacer esta textura y esta combinación de harinas a las medidas justas para que quede bien. Yo si bien trabajé toda la vida con harinas no tradicionales, esta harina como la de coco, la linaza, el pisilio, la de almendras, el afrechillo, son harinas difíciles de manejar. Hay que agarrarles el punto. Si van a utilizar lino, por favor, que sea siempre lino dorado. No vayan a comprar lino marrón. Es horroroso. ¿Está? De verdad. Miren qué linda cómo está. Además es mucho mejor el dorado. Las propiedades son las mismas. Pero el sabor es sumable. El lino dorado no lo... El lino común no lo... Lo tapamos así como un bebellito y lo llevamos cerca del fuego a piel de huevo. Yo estoy acá con mis pancitos. Ponenlo ya, ahí va. Bueno. Voy bien, voy bien, voy bien. Se anotó todo. Me anoté, me anoté. Tengo todos los beberes. Ah, lo que podríamos hacer ahora es la de las donas. ¿Sabés que tengo el horno prendido? Yo, obvio. Vamos a hacer unas donas dulces, porque me pareció que en pares también estaba bueno hacer un pan dulce, ¿no? Que tuviéramos que... ¿Qué sí me hace? Se me va a comer todas las donas chiquilinas. No puedo más con esto. Mamá me dice, llegamos a los 3.000 seguidores en Intran, hagamos un sorteo. Y yo, para mí, tendríamos que sortear que vos vayas un día a la casa a alguien a cocinarle. ¡Qué buena esta! Entonces vos vas a la casa a la persona y le cocinás como a mí. Yo quiero ganar, me voy a participar. ¡Voy a participar! No es mala. Está buena idea. No es mala. Ah, esto que vamos a hacer, que es importante, mis amores. Yo cuál les coloca. Vamos a usar, para, esto no es leche, esto es yogur de kefir, que yo lo guardé acá porque tenía mucho, que ya tengo los nódulos de Anita. Anita, tenemos los nódulos. Mirá, ahí viene mamá con su kefir guardado allá arriba. ¡Ay, qué bueno! ¿Ese es el de leche? Sí. Este es de leche, Anita. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Mirá, y en la cocina tengo los nódulos de kefir de agua para ti también. Está. El lunes voy. ¡Talí! Mirá, Anita, acá tengo a tus bebés separados. ¡Ay, mirá cómo están! Lo haces con yoca. Sí, claro. Está, está. Es kefir. Sí, sí. No es yoca. No es yoca. La yoca es otro probiótico. Es otro probiótico. Esto es kefir. El kefir hay kefir de agua y kefir de leche. El kefir de leche se llaman escubis y el de agua se llaman tibicos. Tibicos. No saben lo bien que hacen. Ayer, miren, vi un vivo justamente con Paula, con una médica que es increíble. La súper recomiendo. Es espectacular la doctora. Y estuvimos justamente hablando del yogur de kefir. Ayer hicimos una copa preciosa de kefir con las arándanos nuestros orgánicos y eso. Y hoy las donuts las vamos a hacer probióticas. ¿Qué pasó? Como me preguntan, ¿linasa es harina de lino? Sí. Sí, sí lo es. Bueno. Si no tienen yogur de kefir, pueden utilizar crema de leche. Yo la quiero hacer probiótico. Ahora les voy a mostrar cómo está. ¿Saben cómo? Miren qué lindo. Por bulla. Claro, porque es... Es como me gusta eso. Ah, no, Ana, es delicioso. Yo no le pongo nada. Hay gente que le pone endulzante. Yo le pongo un poquito de bonfrui porque no me gusta. Así, solo no. Así, asídito. Sí, te pasaste un poquito. Te poné que son 150. No, no, 100. Llené ahí abajo. La punteadita. Bueno. Son 100 mililitros de yogur o crema de leche. ¿Está? Recuerden que yogur, el único que consumimos nosotros es el de kefir. Después, le vamos a poner 150 gramos de leche en polvo. Leche de polvo de almendras en esta ocasión. En 10 termina, nos volvemos a conectar. Acuérdense que va a demorar un poquito, porque lo estamos dejando todo guardado para que después lo puedan volver a ver si quieren. Y nada, demora un poco. ¿Cuánto de...? 150. 150 de leche en polvo. Voy a ir mezclando el yogur y la leche en polvo. Miren qué textura que agarra, ¿no? El yogur con la leche en polvo, qué divino. ¿Qué vamos a hacer, María? Vamos a hacer las donas de Carrots. Qué alegría. Además, esto es un alimento para nuestro intestino. Además de ser delicioso, es muy, muy delicioso. Bueno. Vamos a poner... Vamos a utilizar en esta oportunidad levadura seca. Vamos a poner una cucharada de levadura seca. Entonces, ¿qué le tenemos que agregar a esta levadura para que crezca? Inulina. Excelente. Me gané un pan de queso. Un pan de queso. Le vamos a poner una pizquita de inulina porque queremos que, además de inulina, también ayuda para toda la parte intestinal. A la levadura para que crezca. Y le vamos a poner la pizquita, como yo les digo siempre, de Montruy para que le dé ese saborcito dulzón. Miren qué divina la textura. Miren cómo empieza a esponjar el yogur con la inulina y la levadura. Miren lo que es esto, qué hermoso. A esto le vamos a agregar dos huevos. Esto, además de ser delicioso, como les digo, es un alimento increíble para nosotros. Esto para desayunos, que siempre me preguntan qué desayunar. Tiene de todo. Ay, me salió pica. Perdón. Tenés que mostrar a mi cangura. ¿Qué canguro tengo puesto? El canguro de Keto Food, el equipo. Las quiero ver por todas a la feria el 10 de octubre. Estamos otra vez en la feria. ¿Vos le dijiste lo que hicimos esta feria? ¿Qué sorteamos? Porque si hubieras dicho, hubieran ido todas. Sorteamos una torta Rosquel en la feria. Así que la próxima feria... La próxima vamos a sortear una Carrot Cake. No, tenías que decir que fuera sorpresa. Ah, pero bueno, no es. La Carrot Cake no es. Si van a la feria comprando cualquier cosita, les damos un ticket y se pueden ganar la Carrot Cake. Esta es manteca de maní casera. Está muy dura. Tiene pedazos hasta de maní adentro. Claro, tiene pedacitos de maní. ¿Qué es el baje? La voy a calentar un poquito en el micro. ¿Se puede calentar? Sí. Porque le va a dar una textura muy linda a nuestras donas. ¿Cómo fue lo que le pusimos la otra vez a la Carrot Cake? Ah, Canela. Canela lleva ahora también esta. ¿Probaste mi Carrot? No la vi, Andrea. No te la dio, se la comió toda ella. Se la comió toda. Es una egoísta, porque yo soy fan de la Carrot. Ay, qué mala que estuvo. Qué mala. Sí, Anitta, yo quiero un pedacito. Pero ya ahora, bueno, haré otra, porque ahora ya me la comí. Si no tengo manteca de maní, ¿cuál otra puede ser? Ah, la cara acá tenía. Si no tenés manteca de maní, puede ser una cucharada de dulce de leche. La manteca de maní le da un sabor increíble, ¿no? Y la textura está buena de la manteca de maní, porque es pesa. Pero podría ser dulce de leche, o ponerle una cucharada de crema de leche. No. Porque precisamos que él espese. Bueno, pusimos eso, pusimos levadura, el eritritol. No, el eritritol no pusimos. Ah, el eritritol todavía no dijiste. Bien. ¿Cuánto eritritol? Dos cucharadas de eritritol. Ya puse la levadura, ¿verdad? Estoy como los locos. Sí. Puse la leche en polvo, el yogur, la levadura, la canela, el eritritol, los dos huevos. Y ahora la estrella de esta carro, que es la zanahoria rallada. No tengan miedo con la zanahoria. Yo cuando mandé que había hecho mi carro que era el grupo, más o menos era la loca de la zanahoria. Ya explicamos todo con él y que no pasa nada. Ya dimos una media explicación. Que se puede consumir, igual que la calabaza, en medida. Claramente no se van a comer una carro que hay todos los días, ¿no? Entera. Miren qué linda la textura que quedó. No. Queda así como liquidonga. Queda bastante líquida porque estas son donas. No es para hacer la carro. Claro. Esta no es la misma mezcla para hacer la carro que para hacer las donas. Es distinta mezcla. Tengo muchas preguntas que dicen. ¿Cuánto de zanahoria, María? Por favor. Una rallada. Una grande. Una grande. Le voy a poner una cucharita de goma yántica. Oficinium le podrían poner también. Aplica bien cualquiera de las dos. Y está pronto. ¿Ya está? Está prontísimo. ¿En tazas? Dice Silvia. ¿En qué? ¿En tazas? ¿Cómo en tazas? ¿En tazas qué? ¿Qué hacen los corazones? ¿Ves? Una zanahoria. ¿Cuántas tazas de zanahoria rallada? ¡Ah! Media taza. Una taza. Una taza. Una tazita. Ay, el olor a la canela. Me encanta. Miren cómo quedó. Yo acá tengo. Van a quedar mini donitas. Puse un poquito de manteca guí en el papel. Puede ser aceite de coco también. O aceite de oliva. Tiene por qué ser manteca guí, ¿verdad? Y sin miedo al éxito. ¿Eh? No, levadura. Le pusimos roja. Vos preguntén vos altas. Lo tengas. ¿Qué dice roja le pusimos? Me dice roja le pusimos. Por las dudas. No lleva roja porque le pusimos levadura. ¿Se acuerdan? Yo con mis bolu preguntas debo ayudar a un montón de gente. ¿Cuánto tiempo de horno, María? Más o menos. Bueno, ahora la vamos a meter y lo vamos a contar juntas. Más o menos va a llevar 10. Sí, yo calculo que sí. 10, 15 minutos. Esas donitas no llegan el lunes a mi almacén. ¿Cómo? Mirá, capaz que hago un esfuerzo. Y dejo alguna. Rinde mucho. Es un barril sin fondo. Un barril sin fondo. Todo. Todo le gusta, además. No voy a decir que no. Es líquida la mezcla. No se asusten que es así. A mí cuando es líquida me da miedo. No, no se asusta. Me gusta que quede. No, no puedo quedar bien esponjosa. Con la leche en polvo, con la levadura, con el huevo. No tengan miedo, chicas. Ahora van a ver qué bonitas que quedan. Una pregunta. ¿El qué, mi amor? Los endulzantes. ¿Conviene usar los dos eritrol y monfrut o se puede usar uno solo? A mí me gusta mucho más el monfrut. Es más barato el eritritol. Pero el monfrut es delicioso. El eritritol tiene como ese retrobusto metálico un poco. El monfrut no. Es riquísimo. Igual para preparaciones. Para preparaciones así, igual a veces no vale la pena el eritritol. Yo lo uso, por ejemplo... No vale la pena el monfrut. ¿Eh? No vale la pena el monfrut. Porque lo tapa la canela, lo tapa los otros sabores. Pero por ejemplo, con el dulce de leche, sí, tiene que ser monfrut. Cuando haces un caramelo, para mí tiene que ser monfrut. Porque queda mucho más rico. Un merengue. Para preparaciones más delicadas, sí. Nos quedamos sin tiempo. Vol.